Bienvenidos, pues como puse en el tuit, sin ánimo de ofender a ningún ferrarista, que además tengo aquí a uno, pero es una andada por el desierto y por las dunas la que se nos viene ahora y de hacer croquitas. Bienvenidos a Dakar de Sarrali, bienvenidos a una nueva serie en el canal, en la cual estaremos intentando sobrevivir y no perdernos mucho en Arabia. Vamos a ser lones de Arabia, pero mal. Tengo por aquí a mis dos copilotos, aunque bueno, uno va a estar viendo la Fórmula 1 y tal, que nos va a ir informando de todo, que es el Magias. Se celebra. Bueno, si me escucha Markin igual me hace un arrecao. Y tengo por aquí a mi copiloto, que va a ser Dólar. Hola a todos. Dólar, que lo tenemos pluriempleado, porque hoy va a estar conmigo y mañana de 4 o 6 en el canal del Magias va a estar también de copiloto en su partida. A ver, vamos a poner esto por aquí. Voy a... Como es costumbre, tengo el juego a 800 y el Discord bajísimo. Puto Windows, tío, como lo odio. Os lo juro, eh. Real. Es una puta mierda. Puesta al sol. Puesta al sol, exacto. Bueno, nos dan las gracias por mostrar nuestro agradecimiento, por vuestro compromiso con el Degas Rally, con motivo de la última actualización. Estamos encantados de obsequiar a todos los jugadores con el increíble Audi RSQ e-tron. Gracias por vuestro continuo apoyo y disfrutar del viaje. He de explicar que ya me habían dado las gracias y ya me habían dado uno, porque yo esto lo probé para saber cómo iba el rendimiento y demás. El tutorial, teóricamente, lo había hecho. No sé si me darán dos. ¿Os imagináis? A ver. Bueno, de momento va bien. A mí, a mí, a mí no me... Yo es el único juego que tengo instalado en el PC mío, porque mi PC mío da para lo que da, el portátil. Y a mí no me lo han dado. No lo sé por qué, pero a mí no me lo han dado el coche. Es que a mí también me lo dieron así como os lo han dado. Es raro, tío. Es raro, sí. El tuyo es para... Bueno, encima, es para PC como el mío. O sea, es que no tiene sentido. Ya. Bueno, lo he puesto todo en... Viene la misma edición. Bajo, medio y ya está. Más que nada, ya sabéis que lo ves y si no se fuma un porro. Así que nada, vamos a trayectoria. Como veis aquí, pues eso, tenemos el Audi RSQ e-tron de nuestro Carlos Sainz, que gano este año el enésimo Dakar. Con Lucas Cruz. Y va a ser, pues con el que vamos a... Con el que vamos a empezar. Y lo tengo en... Intermedio es profesional, ¿no? O sea, ni principiante ni simulación, el del medio. Creo que es profesional. Y nada, vamos a... Nueva carrera. Eso, profesional. En el modo profesional, no hay balizas de rally. La navegación se lleva a cabo con libros de ruta profesionales. ¿Quieres continuar? Sí. Correcto. Clasificación del Dakar. Tenemos una etapa de 31 kilómetros. Así que... Esta es la primera etapa que es muy fácil. Que Dios reparta suerte. La voy a necesitar. Por cierto, ahora a la vez, aparte de los libres y Edou, jugando al Dakar y comiendo polvo. También hay un Esparta de Praga Liverpool, que voy a decir el once del Liverpool. Que lo tengo aquí. Que sale con suplentes, ¿eh? ¡Lol! Sale con suplentes a la espera de que el domingo hay un Liverpool-Manchester City en Anfield. Que puede ser uno de los partidos que pueda decidir esta Premier League 23-24. Mira, tenemos aquí al hombre que me dio, si no es coño, el otro día me dio como 12 likes en Twitter. Team Coronel, tío. Leyenda de esa red social. ¡Oh! ¡Qué borracho, colega! A ver, diréis, normalmente el tutorial para profesional... Edou, no tienes ni puta idea. ¿Vas a leer algo? A ver, yo no me leo las instrucciones de nada. Voy a ponerme a leer en un juego. Correcto. ¿Totoso o qué pasa? Si fuera todavía que llevas la moto. Un kilómetro. Sigue a la derecha. Atención. Peligro 1. Lomada. Piedras a la derecha. Sigue a la derecha. Cap 3. Lomada. ¿Cuánto te va la optimización? Bien. Bien. A ver, lo he puesto medio bajo, por si acaso. Básicamente el tutorial tampoco es tan difícil porque lo que te dice es sigue el camino. Sigue el camino y poco más. Es que de momento esto es topista, o sea, no tiene navegación. Pero hay un poco de navegar en la etapa esta, es una cosa... Y no, no. Peligro 3. Peligro 3. Peligro 3. Lomada. ¡Hostia! Y dale paciencia que la conducción del juego es una puta mierda, eh. Sí. Aparte de... Obviamente no está pensado para... Y especialmente este coche, el Audi, no frena, eh. No frena. No frena. No frena. Peligro 3. Por las manchas verdes, la equipación zombie, como le digo yo, hemos perdido varios partidos. Solo hemos ganado un partido con esta equipación. Así que veremos. Partido que si lo queréis ver, lo da en abierto 4. Perdón. Yo voy a decir mi padre. Peligro 1. Nos alejamos de nuestra ruta. ¿Cómo que nos alejamos de nuestra ruta? Triple y huey puta. A ver, porque es por aquí, ¿no? Te has saltado 4 waypoints. No, me he saltado 1. 2, 2. 3. Ahora, ¿no lo ves? Kei te salta hasta... Te lleva al 13 y no sé por qué. 321. Por aquí. Joder, macho. Por un metro. Ahora, ¿sigues en el camino? Pero dime el cap, hijo de puta. No, no, no te lo dice. 304, dice. Ahora. 304. 304. Cap 8, no. 8. Ah, y encima del partido lo arbitra Gil Manzano. Espectacular. Sigue recto en el agua. No, por ahí no es. Ahí. Tiramos recto. ¿Hay que tirar por aquí? Sí. Sí. Y ahora. Ahora puedes tirar. Peligro 3, lomada. Un kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro 1. Sigue recto. Cap 156. Bajada. Lomada. Bajada. Lomada. ¡Hostia! Sigue a la izquierda. Cap 172. Piedra. Derecha hacia los rastros. Derecha. Hacia los rastros. Deja la pista. Tú sigues el rastro. Un kilómetro. Prepárate para una curva cerrada izquierda. Sigue los rastros. Peligro 3. Sigue los rastros. Cuando hay rastros es porque ya han pasado ante otros coches. Un kilómetro. Prepárate para una curva cerrada izquierda. Lo único malo de este juego es que si tienes que abrir pista, no tienes rastro, no tienes nada y tienes que ir tirando. Y tiras por el instinto. Un kilómetro. Prepárate para una curva cerrada derecha. Atención. Peligro 1. Piedra. Ahora. Cap 58. Fuera de... A ver, esto tendría que ser navegación, pero como tenemos rastros por... ¿Por qué no hemos abierto pista? Pues... Seguimos recto. Que tengo la manía... Por ejemplo, el Magia lo hace Piatabla. Yo es que en la cresta me gusta frenar. Porque no sé lo que me voy a encontrar debajo, ¿sabes? Cerrada izquierda. Vale, por aquí. Ya pasa por el último waypoint y ya va a meta. Que es por donde has salido directamente, ¿no lo ves? Cierto. Y ala. ¡Ay, Darwin, lo que has hecho! Bueno, hemos quedado octavos, pero porque nos hemos hecho... Se ha hecho la picha un lío el... Bueno, cuatro minutos. Ha ganado Miguel Barbosa. La... La etapa. Vamos, esto es el nivel uno. Con eso se... Bueno, con los XP. Si ya has visto el directo, muchos directos del Gias. Sabes que te puedes... Puedes comprarte coches y tal. Bueno, aquí se... Como veis, los primeros niveles se suben casi con mirarlos. Hemos subido tres niveles en una etapa. Vale, sí. En una exhibición. ¡Nieja! Hemos acabado octavos la primera... Gias. Ya estoy. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El dos caballos! Hostia, es verdad. ¡Uy, dos caballos! Vale, pues... Bueno, es la única que podemos hacer, ¿no? Están cuatro etapas... Es verdad que estaba yo... A ver si consigue el dos caballos, tío. Correcto. Me queda solo... Son cuatro etapas. Me queda solo la... Con... Con quads. Que no tienes que ganar, ¿eh? Con acabar vale, me parece. Sí. Sí, pero normalmente si eres constante, te da para hacer podio. Sí. No importa que ganes una etapa, que... Con ser constante basta. Se está quejando Carlos de algo, de tráfico, de algo. Sí. Lo único que tienes que hacer... Ahí, ya está. Reparar todo. Le gastar 30 puntos. Y ala. Y ya está limpio. Ya podrás... Y empezamos. Comenzamos etapa. Primera etapa de... Sí, más o menos seria, porque la otra, bueno... Era... Aparte de que, para empezar, es cortita. Duba. Duba. No se ve nada mal, el juego es del taxi en la ciudad. Lo que es la ciudad, ¿eh? Duba que no tula. Cuidado. Eh... 23,68 kilómetros. Pues es cortita esta. Sí. A ver. Sí, no tardará mucho en llegar a los rallies en más de 100... De 100 kilómetros, como hace ya el Gias. Sí. 5, 4, 3, 2, 1, recto. 1 kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Tienes que ir arriba del todo, hasta el rastro. Cap 130, fuera de pista. Duna, izquierda. 1 kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Cap 180, fuera de pista. Peligro 3, Duna. Y ahora, ahora a la izquierda. Ahí. Cap 126, fuera de pista. Cap 126. 1 kilómetro. Céntrate, Cap 126. Atención, peligro 1. Bajada, Cap 138, fuera de pista. Céntrate, Cap 138, Cap 151, fuera de pista. Dura, pequeña. Cap 151. Cap 210, fuera de pista. Ahora es 210. 2, 10. 1 kilómetro. Párate para una curva cerrada a la izquierda. Atención, Peligro 1. Lomada, piedra. Entre las palmeras. Ahora, Cap 135. Ahora, Cap 135. Cierta, piedra. Prepárate para una curva cerrada a la derecha. Ahora, Cap 239. Cap 239. Cierta, piedra. Ah. Ok. 239. 239. ¿Es por dónde es? Por ahí? 239. Ahí, ahí. Ahí. Detrás de esto. Me gusta el juego este de taxis. No se ve nada mal, eh. A ver, para lo que es. Y Barcelona es Barcelona, Barcelona, eh. No se han inventado nada, loco. Sigue en el rastro. Valvera, Valvera, justo enfrente. Gol de Liverpool. La tira McAllister a la izquierda baja. Bajito y ala. ¿Contra quién están jugando? Contra quién. Contra el Esparta de Praga. Esparta de Praga que fue el segundo en el grupo del Betis. Peligro 3. Peligro 3. 2'89. 2'89. Ahí, ya te va marcando la brujolita. Ahora 2'87. Sigue recto. Hacia el mar tienes que ir. Sí. Sigue hasta el mar. Ahora a la derecha. 3'50. Joder. Parece un monopercorso a esto, coño. Tienes que irme por la orilla. Por ahí. Sí. Hasta que salte el white point. Mira, ahí tienes una moto delante. Sí. Tienes la moto ahí. Cap 6. Izquierda hasta... Ahora a la izquierda. Sí. Usa que tienes al... Usa al 4. No me lo comió de milagro. Había un camión también ahí. Peligro 1. Lomada. Ahí. Rastros. Ya está. El último white point y ya todo es meta. Meta. Es la tensada del... Ahí está. Ahí está. Tiene que pasar ahí por los... Conos. Por las señales. Ala, primero. Lo he ganado. Ni un rasguño y la primera de muchas. Hijo. Y sí. Tres... Le has ganado por dos segundos. Sí. Sí. Por dos segunditos. Eh... A la Farja, chaval. Qué nombre. Sí, conocido de pre... Que acaba octavo y poco más, la verdad. Bueno, Ekstrom. Que acaba quinto con el otro Audi. Ahí estamos. Primer Podium. Centuri Racing, tío. Puma. Centuri. Y después... Es que es el coche de Carlos, tío. Tiene que dar buena suerte o quedarme tirado a 60 metros del final. Ajá. O como le pasó al Gías. Romper la suspensión entrando en meta. Y llegar a otras ruedas. Eso fue, chaval. WRC enfurecido haría un documental de esa llegada. Ya ves. Hombre, a ver. No es pa' menos, eh. También te digo. Bueno, a ver. Segunda etapa. Repara el vehículo. He tenido que usar dos puntitos nada más. Tenía poca cosa. Sí. Sí, el golpe que le habías pegado a la roca. No, pero fue una etapa muy limpia. Sí. Abu Salama. Como diría Josué. Abu Salamira. A ver. Bueno, eso lo diría Josan. Sí, sí. 53,49 kilómetros. O sea, es el doble que el anterior. Sí. Sí, un rally de 200 kilómetros. Es cortito. Sí, que lo normal es que 200 kilómetros sea una etapa del lagar. Una etapa. Una. E tronco. 3, 2, 1. Adelante. Ahí siguen los rastros. Sigue los rastros. Derecha. Ah, te va a saltar el primer white point. A la izquierda. 2, 48. A la izquierda. 2, 48. 2, 48. Sigue la brujula. Brujuleira. Ahora 2, 7, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. Ostias. Otra vez tienes que ir bordeando el agua. ¿Derecha? Sí, sí. Correcto. Es que el puto white point... Joder, el puto checkpoint, tío. 70. 1, 1, 2, 1. 1, 1, 2, 1. 1, 3, 2, 1, 2, 1. 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. por aquí, básicamente. Ahora tiras recto. 333? como? el numerín. Ya, 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 pero es que desde que lo he pensado, he frenado y ha frenado el coche ha pasado 20 años. Ya, es que sí, hay rastros. A ver, que el coche es posible porque es de tracción delantera y tal, pero yo creo que también hay parte de jugabilidad, de físicas, que bueno. Sí. 213? No, no, más a la izquierda. Es que a 213. Pues ahí está la roca. Yo creo que tira por las dunas. Tira por donde has venido y vete a 213. Que será más allá, aquí. 200? Ah, vale, por aquí. Ahí te va rectificando. Ahí sí. Ahí tienes el wipe ahí. Mantente en los rastros. Peligro 3. Sinuoso. Un kilómetro. Prepárate para una curva cerrada derecha. Ahí está. Cap 26. A ver, pero tengo que esperar por aquí, ¿no? Nos estamos alejando de nuestro cap. Nos estamos alejando. Era por otros rastros que había. A la izquierda eso. Tienes que meterte en mitad de él. Ah, ahí vas recto. Según vas recto. Ahí está. Ahora tienes que ir a la izquierda. 333, otra vez. 1, una, 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 una. Un kilómetro. Sigue en cap 333. Sí, por ahí. Ah, ahí. Y aquí hacia la derecha. Cuando entiendes, hacia la derecha. Correcto. Continúa por los rastros. Continúa por los rastros. Un kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro 2. Ahora tienes para tirar recto. Peligro 2. Sigue en el rastro, ¡Vegetación!, ¡Duneira!, ¡345!, ¡Anda! Lluvia en Arabia Saudí, ¿quién lo iba a decir? Ya está, ya está poniendo a jugar ahí, ahí está, ¡351! Se nota que no es de ese tipo de jugador de estos juegos, va con la cámara de fuera, con el mando, ¡268! Acaba de sacar el Liverpool una sobre la línea, la acaba de sacar Joe Gómez, ¡Recto! Y aquí vas a coger el waypoint, mira ahí lo tienes, y ahora es para la izquierda, en cuanto cojas el waypoint a la izquierda, vete a la duna, ¡202! ¡202 por ahí! ¡Ahí! ¡Recto y rastros! Y ahora a la derecha, en rastros, ¡1 kilómetro!, ¡Prepárate para girar a la derecha!, ¡Atención! ¡Peligro 1! ¡Pavema! ¡Sigue a la derecha!, ¡CAP321, Siga! ¡Ahí ahí! ¡Aquí da igual cuál cojas! Si he camino que cojas vas a llegar siempre al mismo, ¡Atención! ¡Peligro 2! ¡Lomadas! Entre las palmeras! ¡Sigue a la izquierda! ¡CAP321, 1! ¡Peligro 2! ¡Sigue en la de esta! Sigue recto, sigue los rastros, siguen los rastros, por debajo de la chisma. Hay que seguir por la derecha, no sigáis ahí, que eso está buggeado, está mal metida la nota esa es por aquí, es que a la izquierda lo único que hay son piedras tío, no puedes salir de ahí. Vale, vale. Ahí está ahora 3-5-6, hay algunas que están buggeadas. Sigue en cap 353, es de risa, pero ahí tenéis a Wipen a la derecha. 3-5-3, tú cuando te marque la brújula, olvídate de la, tú sigue la brújula tío. 3-4-2, sigue recto. Nada, esto lo aguanta todo. Nada nada. 2-4-9, por aquí. Ahí está ese wipen, ahí tiene el wipen, con los rastros, sigue la moto. Me arraía las motos porque parece que me la voy a cargar, ¿sabes? Ya está, te queda un waypoint y la meta, que están uno pegado al otro. Así que sí que recto. ¿Lomada? Lomada de hostes le metía yo al copiloto. Sí. Ahí tienes el waypoint. Y la meta. Está recto ya. A fondo ya. A todo lo que dé. Un quad. Bien. Siete minutos. Una etapa de 50 kilómetros. En esta creo que no me he despistado en ningún punto prácticamente. No, no. Y le has metido un minuto. Al héroe. Sí. Siete, veintidós, ocho, veintidós. Ah, en Brinke. Van Brinke. Al Casimi, quinto. Peter Towns, el séptimo. Terranova, noveno. Prokop, décimo. Al Raji, doce. Dumas, catorce. Chicherit, diecisiete. Team Coronel, el héroe de Twitter, veintiuno. Loev, veintidós. Checa, veintisiete. Checa, veintisiete. Y debilidades creo que estaba el veintinode. De billetes. De billetes. De billetes. Otra... Otra etapa de... Ah, mira. Ah, mira, está bien. Todavía para arriba desapareció. Está bien pensado, eh. Está bien pensado. Bueno, vamos a subir más todavía. Matamos, Franco. Te contestas. Muy bien sacada con AT. Se ha puesto en medio si no era gol. De la Esparta. El asedio que están haciendo ahora... O los putos rusos, loco. Checos. Son checos. Oye, me comentan que llueve un poco y tal, ¿no? Pues espérate... Pues espérate a llegar a la etapa nevada. Que hizo el Gías. Me acuerdo. Me acuerdo. Que creo que... Me comentan que solo llueve en esta etapa y nieve en aquella. Ni llueve ni nieve en ninguna otra. Bueno. Y después... Y después había otra... Que tenía una tormenta de arena. Es más creíble. Al final, mitad del incierto. Hostia, la nevada sobre todo, tíos. ¿Eh? Al... Si no veo un cipote. Al Mujali. Madre de Cristo, chaval. No veo un cipote, eh. O sea, es una cosa increíble. Es espectacular. Aunque al inicio sigue... Sigue los rastros. Si. Si, y los waypoints están distanciados. Así que... Es de seguir camino. Rastros. A la izquierda ahora. Ahí. Gira. Madre de Dios. Por aquí. Dos kilómetros. Sigue a la derecha. Atención. Peligro 1. Lomada. Entre las piedras. Ahora va a llegar al primer waypoint. 82. Es por aquí. 110. Es que... Tú sigue porque las dos llevan al mismo sitio. Pero es que están mal metidos los... Si. Si os dais cuenta al completo nunca dice... Sigue recto o algo así. Siempre dice a derecha. Hiciera. Y eso es... A veces es recto, tío. Sigue a la derecha. Cap 183. Prepárate para girar a la izquierda. Continúa por los rastros. Continúa por los rastros. Vale. Que vale más que te diga. Sigue por los rastros. Y ya está. Que... 149. Puede ser por cualquiera de los dos sitios. Si. Aquí sí. Luego para que luego va a haber etapas que como te diga eso... Los dos sitios no van al mismo lado. Ese es el problema. Si llega la moto. Aquí tienes que correr a atravesar con el río recto. Hostia. Que se me va. Recto. Recto donde va él. Hay que seguir. Tú sigue. No te diga nada. No. Ya está. Se lo dice. Sigue los rastros. Cuatro kilómetros. Vale. Cuatro kilómetros. Dos kilómetros. Apárate para una curva cerrada a la izquierda. Atención. Peligro 3. Angosto. No. No. Sigue los rastros. Sigue los rastros. Vete por debajo de... Aquí. Ahí. ¡Lul! Lo amo. ¿Qué te dice girar a la izquierda? Es que realmente con muy rastros. Es que no hace falta ni el copy ahora mismo. Te lía más que otra cosa. Sí. La... La... La cosita de este juego. Es que hay veces que me... Por ejemplo cuando hay dos caminos me pone... Tiro por el de la izquierda y me pone más grados y por eso dudo al de la derecha. ¿Sabes? No. Pero en realidad es lo mismo. Prepárate para una curva cerrada a la derecha. Sigue a la derecha. Cap 166. Sigue a la derecha. No. Tienes coche delante, mira. Sí, 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 sí. Es que me hace dudar pila, tío. Lomadas. Entre las piedras. Sigue a la derecha. Cap 157. Peligro 2. Usa coche delante. Sí, sí. Hasta que le cuyes. Sigue a la derecha. Sigue a la derecha. Que le vas a pillar ya. Cap 138. Lomadas. Prepárate para girar a la derecha. Sigue a la derecha. Cap 211. Lomadas. Apárate para una curva cerrada a la izquierda. Sigue a la izquierda. Cap 163. Ahora siguen los rastros. Te ponen 163 ahí. Sigue. Peligro 1. Lomadas. Entre las palmeras. Sigue a la izquierda. Cap 156. No va mal este coche. O sea. Cap 124. 124. 124. 124. Cuidado que tienes zona de velocidad. Ahí. Sí. Antes. Antes del. Cuando te quedas 200 metros. Baja a 90. Y ya está. Ahora. Golazo. Golazo. De Darwin. Nada. Cuando este tiene su día. Está tocado por una varita. Nada. Es muy bueno. 75. Vas bien. Cap 75. Espérate. Ahí tienes a la profuna. Cap 83. Cap 83. Es básicamente estos rastros. Un kilómetro. Que golazo. Si señor. Cap 181. Buena de vista. 181. Por ahí. 181. Un 8-1. Dos kilómetros. Prepárate para una curva cerrada derecha. Atención. Esto me sigue pareciendo muy random. La que está cayendo a mitad del desierto. ¿Sabes? Ya. Es que. Yo creo que es para lucir el juego esto. Mira lo que hemos hecho. Curva. Rastro. Hay rastros por aquí. Ahí. Y ya está. Te queda un Wayne Point y meta. Si. Ya está. Ya está. Ya está por aquí y acabas. Hecho. Una etapa cajana. De sobra. Si. De sobra. Está muy guapa. Es un poco surrealista el tema del agua. Pero está muy guapa. Está muy guapa. Cinco minutillos. Rápida. La verdad. Y le hemos calcado. Tres minutos. Tres minutos. Mira. Loeb tercero. Creo que es la primera. La primera etapa que vemos Loeb ahí arriba. Si. Está de vacación. Es el cuyo. Y le metemos. Veinte minutos. Cuatro minutos. No. Cuatro. 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 Dieciséis cero uno. Es que podían poner más. Sabes. No la. No la duración total. Si no. Si. Veo ahí un veinte. Pensó que es la. La distancia. Cuatro minutazos. Cuidado. A ver. Vale. Vale. Aquí ya no llueve. Reparamos. ¿Cuántos puntos de estos tengo? ¿Dónde salen? Hay arriba. 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 Los amarillos. Vale. 1074. No te pide mucho, salvo que lleves el coche siniestro a meta. Charmá! Charmá! Última etapa! Vamos allá! Otra etapa en que vas a tener que seguir rastros, en principio, porque los waypoints tienen distancia. Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda, atención, peligro 2, agua, continúa por los rastros, peligro 2, agua, lo va a dar. Dos kilómetros, sigue a la izquierda, atención, peligro 3, paren entre las piedras, sigue a la izquierda, CAP 299, peligro 3. Izquierda 299. Por ejemplo, esta, ya no te lleva los dos caminos al mismo sitio. No, hay que estar avispado. Y claro, si esto te pasa al principio de etapa, ok, pero si te pasa al final, te quieres cortar las bolas. Aquí a mí no lo ha pasado más de una vez. No, supongo. Pues imagínate a mí, que soy un... A ver, tengo ventaja con vosotros que ya las etapas, más o menos, os las sabéis, pero... Estas primeras, por lo menos. Ahora la derecha. Ahora donde la moto. Motowave. Creo que le he dado la moto, pero bueno, que espabile. Da igual. Bueno, creo que no la afecta. Creo que hay como un NPC. ¡Hostias! ¡Vamos! Aquí llevan los caminos al mismo sitio. Qué hostia más gratuita me llamo. ¿Cómo que no es por este cap? No empieces, eh. ¡Pero dímelo! ¡Pero si está al lado del boy point! ¡Pero si está al lado del boy point! ¡Oye! ¿Qué pasa? El boy point... Que le está diciendo que no es por el cap. Que se está alejando. Y se está acercando. ¿No lo veis? ¡Pero si estaba yendo por el... Bueno, yo flipo, tío. ¡Qué puta mierda, joder! Ya, es una puta mierda el copilete. Estaba yendo por el... Por el... Por la ruta. Esta es la etapa que cierra el chisme, ¿no? Sí. Vale, no te preocupes. Y vas con una ventaja. Pero sí, es una puta mierda. Es que está mal grabado, tío. Es que está mal grabado. Ese es el problema. Por la izquierda, aquí. Camina a la izquierda. 3-33. Este. Otra vez el nomerín. ¿Cómo? Eh... El nomerín. Magic Wave. Sí. Muchas veces no te pierdas porque no... No te pierdes porque no sabes jugar. Te pierdes porque te pierde la mierda el copiloto. Sí. Es que te confunde. Te hace dudar. O sea... Claro. 3-43. 3-43. 3-43. Pero bien. Ahí está. Otra vez en rastros. Ahí tienes el vuelo. ¿Ves? Muchas veces puedes tomar de referencia el helicóptero. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Un kilómetro. Sigue a la izquierda. Un kilómetro. Sigue a la izquierda. Un kilómetro. Sigue a la izquierda. Sigue el camino. Tengo el camión. Tengo un camión delante. Sí. Lo he visto. A ver si va a ser el mismo camión que nos jodió a mí y al Gías. Es un DAF. Cuando cogimos... El de Roy, tío. Cuando cogimos el 205. Cuidado, eh. Cuidado, eh. ¿A cuánto? Zona de 90. Es el cruzar. Te queda aún. Ahora, frena, frena. Comienzo de zona de velocidad limitada a 90 km. Es el cruzar la carretera. La carretera. Ahora, dale. ¡Azul! A la derecha. Y ahora, 2.29. Has tenido un poco de... No, donde iba el camión, Edu. Ya. Repito. Quería hacerlo hace media hora, pero el coche no ha querido. 2.89. 2.89. Ahí está. Atención. Flying. Te viene bien aquí el camión, porque esta es la zona más difícil de navegar de todo el rally, eh. Un kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro 1. Voy por donde el camión, que igual está mejor para... Para meterme por las dunas, eh. Sí. Prepárate para girar a la derecha. Sigue recto en los... Aquí tiene una referencia también como Dios. Un kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Es un cabal, por cierto, eh. Sí. El de VTV y rusos. Sí. Hay que ir... Ah... 274. Sí, por aquí. Me cago en toda tu puta madre. No, va bien. Pero has avanzado, eh. O sea, que vayas donde vayas, vas a ir a un sitio parecido. O... Si ahí venía el camión. Iba bien. No. No. No, 145. Me estoy... Me estoy donde el... No, es por ahí. Mira. Ahí va. Ahora a la derecha. 158. Fuera de fiesta. Yuuu. Qué mal hacer. Juuu. Es que... Cosita... Cosita del Audi. Para girar a la derecha. Audi e-tron. No freno. Presta atención al cap. Presta atención al cap. Pero si va bien, va avanzando. Nos estamos alejando de nuestro cap. Joder, macho. El... 285. O sea, hay partes que me... No entiendo muy bien. O sea... ¿Dónde están los puntos situados, tío? Aquí el waypoint tiene que estar un poco más atrás. Ahora. Donde los rastros. Que había pasado antes otra vez el camión. Creo que esta etapa es de 100 kilómetros. Si no doy mal. Sigue los rastros. Padre. Un kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Nos estamos alejando de nuestro cap. Ahí está. Nos estamos alejando de nuestro cap, ¿no? Cap. Ahí está. Hay que irse por aquí, por la playa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eran por los rastros. Sí. Eran por estos rastros. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro 3. Padre. Entre las piedras. Sigue a la izquierda. Cap. 159. Sigue por los rastros. 1 kilómetro. Sigue a la derecha. Te quedan dos waypoints y meta. Sigue a la derecha. Cap. 122. Peligro 2. Agua. 1, 2, 2. 2 kilómetros. Sigue a la derecha. Atención. Peligro 1. Padre. Palmeras a la izquierda. Ahí está el camión. Sigue a la derecha. Cap. 77. No me digas a la derecha, trozo de mierda. Es por aquí. Es acojonante, tío. Agua. 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 Entre las palmeras. Peligro 2. Agua. Tal cual. Si. Agua, agua tu, copiloto. Agua. Aguita. Agua. 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 Entre las palmeras. Agua. Agua. El camión. Sigue a la izquierda. Otra vez el camión. Ya ha pasado el deforme. Wap o in. Meta. Meta. Lo acabo de fallar en Esparta. Y hemos ganado, chaval, de milagro, porque vaya tapita, tío. Y topo el cupo de copilotos, es lo que decís vosotros, que es que te lía más que ayuda. Le necesitas porque el 50 al 60% ayuda, pero hay un 30 a 40 que te mata, tío. Te jode. Ese es el problema. O sea, hay que... Por un minuto. Yo que he estado rodando sin copiloto, te digo yo que lo necesitas, pero ese es el tema. Es que por un lado lo necesitas y por otro te mata también. Real. Y es lo que dices tú, me da la sensación que hay zonas que están mal grabadas, o sea... Que están mal grabadas, mal metidas. O mal metidas, sí. Pasaba en el otro, eh. En el otro no es que estuviera mal metido nada. El otro está bien grabado todo, el problema es que si tú cogías un bache y el coche pegaba un poco un golpe medio fuerte, el copiloto empezaba a quejar y claro, mientras se queja, no te va informando. Entonces a lo mejor se está quejando y luego te decía, por aquí no sé, es el cap, ¿sabes? Y tenías que volver, o sea... Pues eso, que es que un juego de estos el copiloto tendría que estar, vamos, el mejor de cualquier videojuego, tío. Pues es que si no estás muerto. Si no estás muerto. Es una puta mierda. Sí, estos son fáciles de aprender, pues son trabajos cortos y tampoco tienen mucha navegación. No, y aparte que eso es lo que vamos, que hay mucho que es de... de... de seguir rastros. Entonces, si no sales el primero, ya te la sacas con eso. Espero que este te haya contado al menos las tres primeras etapas. Porque como la última es la más larga... No, te la has dado entero. Sí, porque me has dado espacio de garaje. Así que... me lo he dado entero. Me lo he dado como ganado. Perfecto. Pues ya está. Pues primero... Primero rally. Rally. Con... Es que no podía ser de otra manera. Con... Fire all final. Es muy del canal. Pero... Pero bueno. Eh... A ver. El dinero son la... la XP, ¿no? Digamos. 28.300. ¿No? Y los puntos de la derecha es para reparar el coche y tal. Correcto. Miramos coches a ver que... que... que hay. Sí. Míralo. Vamos a mirar coches de momento. Bueno, estos son gratis. Este es gratis, pero es que es el mismo el de Ekstrom. El mismo, pero te dan el... La library. La library de Ekstrom. No, no. Los DP son los... son los puntos del... Mira, si le das al triángulo, lo ves mejor todo. A la Y. Ahí va. Ah, vale. Sí, esto es mejor. Los DP son para comprar los coches y para reparar. Los otros son los de experiencia. Y con el... Sí. Y con LB y RB vas cambiando del 22 al 21 al 20. Sí. Ahí tienes más. Claro. Cuanto más bajes, más barato son. Claro. A ver, a ver. De momento tampoco es que haya gran cosa. Mira, no puedo ni el de Coronel, tío. El de Coronel. Te lo regales, tío. Por brasas. Sí, tío. El... 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 Mira, tiene ahí el buggy de Hangway. Abajo, que te costaba creo que eran 400. Mira, y arriba tiene el de Rebellion. Sí. Mira el de Checa. Por 700. Sí. Y el de Rebellion. ¿Dónde está, tío? Estoy cagado ahí. Ahí, a la izquierda. 320. Ahí. El más barato que tienes. De todos. Ese pilla el de Rebellion, tío. Sí. Con... Con una skin bonita, eh. Sí. Está chulo. No.